Ay, la vez dolaga, por el suelo, bonito como se riega, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella es bonita, por el suelo, ay, ella es bebecita, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, 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 por el suelo, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la vendié, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la ceniz, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, quien es que dice que yo, ay la betolaga, por el suelo, poco más de la petija, ay la betolaga, por el suelo, quien es que dice que yo, ay la vez de la vez la vez porque dios quiso no pones cobase la por el 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 Por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo. Niño blanco, no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo, pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como copo de algodón, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella es bonita, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, Ay, cómo se riega, ay, cómo se riega, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo. Dale duro a ese tambor, ay, la betolaga, bóstalo, por el suelo, y acabalo de romper, ay, la betolaga, bóstalo, por el suelo. Dale duro a ese tambor, ay, la betolaga, por el suelo, y acabalo de romper, ay, la betolaga.